Mamadísimos, mamadísimas, solamente os voy a decir una cosa, la hemos encontrado y te voy a enseñar a cómo conseguirla. Vamos a cambiar de nave, ayer estábamos con la esquirla y la dejamos más o menos finidi, o sea que estaría ya estable, la esquirla está OP y ahora, ¿qué tenemos por aquí? Joder, la lié el otro día, desguacé la bad win por error, igual de partida, una bonita y preciosa cagada, entonces tengo la de daño, cago con la bendición, es que está muy chula esta nave, pero no me encaja a mis planes ahora mismo, si esta tuviera los cuatro espacios juntos, que la que has puesto no me gusta, es que la que he puesto ahí es dura, es dura, pero es muy buena, es muy buena, ¿puedo ir a por otra bad win y subir la S? Sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, debería, debería hacerlo, a ver, las chocitas wall, el muro de chocitas, hacemos portal, pájaro amanecer, pájaro barco, trifuerza, trivial trifuerza, comete, libélula, ojete de gato, luna, trifuerza, libélula, ojete de gato, luna, trifuerza. Estas coordinadas son de Euclides, si no sabes lo que es Euclides, no te rayes, oh, mírate la guía de galaxias que te dejo por aquí, soy un rayado en los vídeos, soy un rayado en los vídeos, tengo que poner base a la gente nueva que llega, vale, Igluboe, Teflon Tactics, ojo, las tácticas del Teflon, ¿eres tú? Sí, eres tú, ¿sabes por qué? Porque no estás. Eres tú, y lo sé, porque no estás. Vale, no está esta, me jode, pero es lo que hay. Tira un localizador armónico, se puede hacer, pero me va a salir una clase C de mierda, esa es la historia. ¿Para qué tienes tanto platino para hacer dinero? Está explicado en el último vídeo que hice de cómo ganar dinero, no más que... Vamos a desactivar sello y a localizar pico. Actualmente lo que renta es desguazar naves centinares de cualquier clase, 48 millones por piso para arriba, sí, pero... Hay métodos más rápidos. Ah, sí, Jersey. ¡Hostias! Oye, alto, ¿qué? A los cuantos saltos consigo el amor de ella, cuando llegues a los 256. Lo consigues. Claro, es que en clase B no lo voy a ver. A ver, ¿puedo hacer la cochinada esta o no? Vamos a hacer la cochinada esta. Esta cochinada es el método que os expliqué en la guía de cómo obtener escuadrones centinelas, en el cual hay un método que también se utiliza para ver otra posibilidad de espacios supercargados en las naves estereadas centinelas. Lo tenéis explicado en este vídeo. Y recordad, niños, cuando terminéis vuestros archivos, o sea, cuando terminéis vuestras bases, borradlas. Vamos para abajo. A ver. Mira, otro. Este ya tiene el casquito de SOB, tiene este ya. ¿Será mejor? Solo hay una manera de probarlo. Dámela. Ay, si pudiera hacer ahora un... ¡Chu! Oh, puedo hacerla. Puedo hacerla. Puedo hacerla 3, 14, 18, 24, ¿eh? Espérate. Me quedo tan a gusto. Sí, 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 sí. Vamos, que sí me quedo tan a gusto. Vamos, que sí me quedo tan a gusto. ¡Hombre! ¡Hombre! Que sí me quedo tan a gusto. Mira, 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 mira. Tus bases, no. Tus estaciones espaciales. ¡Ah! ¡Alfa Toclichí! Vamos a... ¡Alfa Toclichí! Llevo la capucha de SOB en la primera cita. Siempre. En las naves solares ya no son meta en el juego. Saludos de México. Sí. Sí. Son meta. Absolutamente. Las naves solares. Las naves combatientes. Las naves... Bueno, en verdad, todas. Es que es situacional. ¿Sabes? Por ejemplo, la mejor nave para hacer piratería en Permadez no es ni la combatiente, ni la... Es la de transporte. Porque es la que mayor bufo de escudo tiene. O sea, es bastante situacional. Mejorar nabo. Vamos a mejorar nabo. 25K. Uf. Es duro, ¿eh? Tengo todas las tatuillas y hasta ahora me entero que dan bonificaciones. Sí, dan. Dan, dan, dan. Todas. Todas tienen una cosa. A ver... No me lo puedo creer. 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 Mira los espacios supercarregados que hay aquí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A ver, esta... Cuidado. Esta tiene trabajo, ¿eh? Esta tiene trabajo. Esta tienes que ir a un punto que tenemos que ver cuál es porque no lo he visto. Me tendré que editar este cacho del vídeo porque... Me tendré que editar este directo porque es que no sé lo que ha pasado. No, claro. Sale distinto porque he forzado la maquinaria para que salga distinto. Bueno, pues básicamente es cuatro juntos en la bad nave. O sea, es de locos esto. Menos mal que te dije primero que fueras a por otra y luego que hicieras lo de la pista de aterrizaje. Ya ves, ¿eh? Contexto. Él había dicho que no iba a tomar más naves hasta que no encontrara exactamente la nave que acaba de encontrar. Cosa posible de uno entre un millón. O que tanto no, pero difícil sí. A ver. Uf. Hay que hacer guía. Se festeja. Hay que ser festeja. Lo que pasa es que, claro, son 75.000 nanites lo que cuesta esto, ¿eh? ¿La armarás ahora? No, ahora no. Pues no sé. Nos han puesto nerviosos y todo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, qué potra, chaval. Ahora sí te alegra haber borrado la anterior por error. La anterior no estaba mal, ¿eh? La anterior no estaba nada mal. Buah, pero es que esta me gusta mucho, tío. Es la garrapata cósmica. Qué potra, ¿eh? Increíble. Usa tu base que dejaste. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Vamos a volver. Tus bases. Buah. Buah. Vaya pepardo. Vaya pepardo de nave. Ahora eso sí, 75.000 nanites, ¿eh? Menos mal que tenemos la granja de nanites mamadísima y súper chetada para que puedas conseguir todos los nanites que necesitas con este método que te dejo por aquí. Y si este método te parece demasiado laborioso, te dejo por aquí también un playlist con varios métodos para todos los niveles para hacer nanites. Así que ya sabes, el que no tiene nanites es porque no quiere. Chécate a este playlist. Métodos fáciles para gente que empieza, para gente que lleva ya tiempo, para todo el mundo. Así que no es excusa apagar 75.000 nanites que esta nave lo merece. Así ya lo tengo para editar. A huevo. Si es que ya... Hola, YouTube. La esquizofrenia, ¿no? Adelantando trabajo, exacto. ¿La nave dónde quedaba? Bueno, no la estoy tapando, obviamente. Aquí. Vale, vamos a poner en primer lugar. A ver si me deja cambiar esto. Era clase B, hemos dicho, ¿no? La pongo azul. Luego, ¿qué más? Baliza. Vamos a poner una de estas. Vamos a poner una de estas por aquí. Rollo en rojo. Y vamos a renombrar. Vamos a poner B class for slots. For slots in landing path, ¿no? Sería. Y ahora hay que poner aquí esto. Y tenemos que poner... Estimados amigos. Hashtag no funciona, ya verás. Va a haber unos hashtag no funciona con esta. Así se queda. Así está bien. Oye, coordenadas. Menos 3573, menos 13982. Está muy cerca de la otra, ¿eh? Está muy cerca de la otra. Esta, lo único, ya te digo. Va a haber mucha gente que se líe con el tema de que tienen que comprarla al NPC de aquí y que la tienen que subir a clase S. Las de la 8 del top 10, correcto. Eso son. Eso son. Ahora me plantas una granja nanites aquí, ¿te imaginas? Sale mofo un guico. Ya sería demasiado, ¿eh? Es que además lo bueno es que tienes todo el hueco alrededor, tío. Supongo que funciona con cualquier nave, ¿no? Lo del landing pad, sí. Pero claro, no te va a dar cuatro espacios supergradados siempre. Buah. Pues me hace mucha ilusión tener esta nave, que lo sepáis. Me hace mucha ilusión, ¿eh? Mucha ilusión, tío. Hola, en tercera persona. En tercera persona es chulísima. Repite, porfa, cómo conseguir esta nave. Pues, es complicado. Es complicado, sí, pero no es imposible. Básicamente tenéis que ir a estos glifos a través del portal. Ya sabéis, guía de portales o guía de glifos. Una vez que lleguéis a esta ubicación, que por cierto es la número 8 del top 10 naves interceptoras Sentinel-as, tenéis que ir a estas coordenadas. Una vez que lleguéis a estas coordenadas, seguramente veáis una base mía, tenéis que aterrizar y recargar partida. Al hacer esto, debería de aparecer un personaje en la plataforma de aterrizaje. Si no hubiera plataforma de aterrizaje o no hubiera personaje, lo que tenéis que hacer es desconectaros de internet y volver a esta ubicación, hacer una base y poner un puesto de aterrizaje tal y como os expliqué en la guía de cómo tener escuadrones centinelas. La diferencia entre tomar la nave o tomársela al NPC es que la del NPC va a tener 4 espacios sobrecargados. Lo siguiente que debéis de hacer es subir la nave a clase S pagando 25.000 y 50.000 nanites dependiendo del modo dificultad en el que estéis. Y para ello no hace falta ni que despeguéis. Directamente vais por el portal a la estación espacial que más os guste. Activáis el terminal de mejora de naves y pagáis los nanites. Si necesitáis nanites, tenéis un playlist en el canal de cómo hacer nanites o tenéis la granja de nanites 4.0, que es una auténtica burrada. Sé que no es una nave clase S con los 4 espacios supercargados, pero es que esta nave es muy chula. Es complicado, es complicado, lo tienes mañana en el canal. Eso me motiva a seguir buscando mi nave centinela soñada. Cuidado, eh. Es que yo dije que me encantaría encontrar esta, pero en 4. Y vaya parece, tócate la pia. Hasta tienen las luces de la consola del pecho de Arbeider. Sí, 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 sí. Es que es muy top esta nave. ¿Por qué has puesto el portal? Buena pregunta. A ver, cuando he pillado la nave, he dicho, espérate, tenía que subir la clase S para ver dónde quedaban los 4 espacios supercargados. Si quedaban por ahí, por ahí o por ahí, por ahí. Si yo pillo la nave, subo a la estación espacial y bajo de la nave, estoy guardando la partida. Entonces he dicho, espérate, hazte un portal, te vas a la estación espacial de ese portal y la subes. Y si ves que los espacios son una mierda, recargo y estoy de vuelta y no he pillado la nave y tal y cual. Simplemente es por eso. Simplemente es por eso. ¿Qué lo podría haber hecho? ¿Que me da igual que la habría desguazado y no habría pasado nada? Pues no, no habría pasado nada, pero yo qué sé. Pues acaso, ¿sabes? Por seguridad. Portal no graba partida, lo apunto. Correcto. Lo que graba partida es partida, punto de guardado. Cuando digo grabar partida me refiero a punto de restablecimiento, ¿vale? Que es el único punto de guardado que nosotros podemos controlar. El de guardado automáticamente no podemos controlarlo nosotros, ¿vale? Pero este sí, este sí que lo puedes controlar, pero tienes que estar atento. Es muy fácil despistarse, ¿eh? A mí me pasa mucho. Que de repente digo, ¡ay, no, mierda! Me bajé de la nave y guardé y tal. F. Antes molaba más, la verdad. A mí me gustaba más el sistema de antes. Yo creo que este sistema lo han querido hacer para evitar malos hábitos o malas costumbres y también para dar un punto de soporte a la gente que se le crashea al juego. ¿Sabes? Rollo, ah, se me va a cerrar lo más que hay. Recargo y el punto de guardado automático me pone donde estaba. Pero antes te daba más margen de maniobra. Así que nada, chicos. Sé que es una nave que requiere un poco de trabajo, pero es que, cuidado, es la nave de Batman. Muchas gracias a todos que me apoyáis por los directos. Muchas gracias a todos los héroes mamadísimos, super chetados. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, si os ha gustado el vídeo, 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 si os ha gustado el vídeo. Dale a like, suscríbete y dale a la campanita que para ti os ha gustado. Y a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!